A veces siento que ya como que te enseñan a tener tu proceso artístico muy cuadrado y hay gente que sí se halla mucho mejor cuando trabajan con un boceto y prácticamente pues el boceto es otra obra en sí, ¿no? Porque así le hacen tal cual como va a quedar y yo en lo personal muy pocas veces boceteo o si boceteo, es muy simple, así como más o menos para ver dónde van a estar mis elementos principales y ya, pero no me pongo a hacerle tantas cosas porque creo que cuando planeas demasiado lo que vas a hacer pues no transmite, igual y puede ser algo muy bonito técnicamente hablando y así, pero creo que el arte va más allá de ser solamente algo estético, entonces pues sí, como te digo, o sea prácticamente sí empiezo como en un lienzo en blanco, muchas veces incluso como te comenté, no trabajo con boceto, sino que empiezo a a trabajar sobre el lienzo, pero teniendo en mente pues qué es lo que yo quiero hacer, o sea qué mensaje quiero dar y ya lo que va fluyendo. Creo que también es importante que a veces las personas sí se influencien en alguien, pero no traten de copiarle a sus influencias porque ese es un error común, a veces cuando toman influencia de alguien su obra es súper parecida, casi que usan la misma paleta de colores y pues tampoco es así, ¿no? creo que cuando decides ser artista tienes que volver muy observador y muy crítico para poder transmitir la percepción que tú tienes sobre la vida, sobre las personas, sobre lo que decidas hablar, entonces por supuesto tienes que tener también como un discurso, pero creo que también para conseguir tu estilo tienes como que desaprender, o sea ok, si ya tienes los conocimientos técnicos, ya tienes tus influencias y todo, pero tienes también como que dejarte llevar, olvidarte de todo lo que sabes e inventar pues algo nuevo, ¿no? como imágenes nuevas, no tal cual copiarlas, sino decir yo lo veo así, yo lo interpreto así y así debe de salirte, ¿no? o sea como naturalmente. ¡Gracias!